Hola a todos, hola a todos, ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Hola a todos, esto es Radioactivos con Guasapraca Este es el primer, el episodio número, creo que le puse el número 12 y creo que estamos en el 13 en realidad, episodio número 13 de Guasapraca Emergente, ahora sí Los Radioactivos con Guasapraca, el programa de radio que tenemos aquí en la ciudad en la primera 1520 AM Donde hablamos del chismecito local, donde hablamos, donde hablamos Uy, 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 vamos a ponerlo así, muy bien, está esto Perfecto Y en OBS lo ponemos aquí Y ya quedó Listo, estoy acomodando aquí las cosas porque estamos a punto, a punto de iniciar El, pues sí, noticiero, noticiero, el chismecito local, nacional, internacional Ahora sí Si le doy al 2, si le doy al 1, si le doy al 2, si le muevo, si le doy al 1, si le muevo, si le doy al 2, si le muevo, ok Y listo chicos, ya estamos listos para comenzar, ya casi iniciamos El noticiero Bienvenidos sean todos ustedes, denle like al amor Denle like al amor, denle like al amor, denle amor al video Denle amor al video Compártanlo Y comentenme, el tema de hoy, el tema de este video, pues obviamente son las noticias locales, estatales, nacionales, internacionales Se volcó un bote en Guaymas Al parecer ya está aquí en Arizona, aquí al lado de Estados Unidos, la virula del mono Además que ya se detectó un caso aquí en México Hay varias noticias que dar Pero el tema de hoy es, ¿qué opinión tienes que causaría conflicto en la sociedad? ¿Qué causaría conflicto, debate en las personas? Ya les pregunté a varios de ustedes que ya tengo aquí, pero primero voy a leer de sus comentarios ¿Qué opinión tienes que pueda causar una discusión? Ok Ya casi comenzamos Así, ya casi comenzamos, ya casi comenzamos Pueden seguirnos, ya saben que pueden estar en la transmisión Vamos a iniciar, vamos a iniciar Uno, ahí está Casi iniciamos Ah, este es, eh ¿Qué les iba a decir? Ah, que pueden descargar la aplicación MyTuner Radio que está aquí abajo Si descargan la aplicación MyTuner Radio Ahí pueden escuchar la radio como tal Con la calidad de radio, con las máquinas y todo Ustedes me escuchan por este micrófono Desde aquí me escuchan Pero si descargan MyTuner Radio Y localizan la primera 15-20 Ahí nos pueden, me pueden escuchar Es hora de comenzar redactivos al estilo WhatsApp Raca Ah, me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales Y a ti como el protagonista Ah, mira, ya hasta me cambió la voz En la primera 15-20 AM Las noticias más relevantes del momento y sin tanta paja Ahora puedo verlo todo Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión Uy, qué rico chismecito, chismecito Valiente, profesional, pero sobre todo divertido Andamos bien radiactivos Es alto, bronceado y guapo Ok, no voy a leer esto No, espera, espera Bueno, diviértanse Comenzamos Muy buenas tardes Buenas tardes Tengan todos ustedes mis queridos radiactivos Mis queridos radio oyentes Me mordió este locutor radiactivo Y ahora tenemos este programa Yo soy su amigo el WhatsApp Raca Aquí en San Luis Río Colorado Una hermosa tarde Hermosa tarde de miércoles Con temperatura de 38 grados centígrados Ya se siente el calorcito Miren, lo bueno que ya se fue el calorcito de mayo Para que ahora sí llegue el calorzote de junio Tenemos una máxima de 39 Y esperamos una mínima de 23 Que no creo que tengamos la mínima Yo creo que aquí nos vamos a quedar 38 deliciosos grados centígrados Para comenzar a trabajar a gusto Tengan una buena tarde todos ustedes Les traemos el chismecito local Nacional, internacional, universal Fíjense que hasta se ha volcado Ya ni siquiera los carros Ahora se vuelcan hasta los barcos Aquí en Guaymas La viruela del mono Recuerden esta viruela del mono Que se está expandiendo por el mundo Y que tiene la gente medio asustadita No se asusten Pero, aunque yo hubo un caso confirmado Aquí en México Al parecer lo tenemos muy cerquita De San Luis Río Colorado Porque ya se detectó un caso también Aquí en Arizona Aguas Vamos a ver qué está pasando Y la pregunta del día de hoy Para todos ustedes Recuerden que también estamos Transmitiendo en vivo A través de las redes sociales En Soy San Luis R.C. Guasaparca Por si quieren cotorrear en vivo Por si quieren cotorrear en vivo Con nosotros Les estoy haciendo la pregunta ¿Qué opinión impopular tienen? Que podría causar una discusión Esas opiniones impopulares Que muchas veces Nos las tenemos que guardar Para convivir en paz En nuestra casa Con nuestros amigos O en la sociedad Pero que realmente creemos en eso ¿Qué opinión impopular tienen? Coméntenla Recuerden que estamos Por la transmisión De la primera 1520 AM A través de su radio Su frecuencia de su radio La primera 1520 AM O que pueden descargar La aplicación MyTuner Radio Si descargan la aplicación MyTuner Radio Localicen la primera 1520 Y ahí nos van a estar escuchando También pueden comunicarse En cabina El C53-534-6070 Si quieren cotorrear un rato Aquí con su amigo El Guasaparaca Pero iniciemos Vamos a divertirnos De una vez ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado últimamente? Pues que se volcó Se volcó una lancha En Guaymas Una lancha en la que viajaban Diecinueve pasajeros Se volcó Dejando como saldo Ocho personas muertas Y once rescatados Todos miembros de una familia La secretaria de la Marina Señaló que la embarcación No tenía asientos Ni chalecos salvavidas Ni estaban habilitadas Para los paseos De acuerdo con los medios locales Se trató de un viaje Que organizaron después De una fiesta de 15 años Que se celebró En la vecina ciudad de Empalme Es decir Ni siquiera era como Una embarcación Que ya estaba preparada Para recibir a todas estas personas Simplemente salieron de fiesta Y dijeron Oye Tenemos un barquito Y si así todos borrachos Sin salvavidas Ni ninguna seguridad Y sin avisar Nos vamos al mar Y lo hicieron Y pues ocurrió este accidente Los pacientes ignoraron La seguridad marítima Pues no tenían radiocomunicación Ni les avisaron A las autoridades Que saldrían de paseo O sea No avisaron Ni a las autoridades Ni a nadie Improvisaron Y al final se dio este accidente Nadie sabía Dónde estaban estas personas Según las primeras investigaciones La panga fue tomada Sin permiso Por el hijo del dueño Con la intención De pasear a sus familiares O sea El dueño de esta embarcación Ni siquiera fue el que tuvo la idea Fue el hijo Que tomó prestado la lancha Aquí en San Luis No pasa que el hijo Toma prestado el carro Sin avisarte Y luego lo regresas Sin gasolina Y te enojas Pues imagínate ahora Que tome pero tu lancha Que tome tu lancha Sin pedir la prestada Y al final sufra un accidente Debe estar bastante feo La coordinación estatal De protección civil Del estado Informó que fueron Que fue la irresponsabilidad Y el error humano Los causantes del trágico accidente No fue la naturaleza No fue una mega ola Fue un error humano Que ocurrió alrededor De las 3 de la tarde Del domingo Esto porque Para realizar el viaje familiar Usaron una panga De uso exclusivo Para la pesca Y ahí se subieron 19 personas Cuando su capacidad Era para 6 19 personas En una panga Para pesca Sin haberle avisado A nadie Borrachos Saliendo de una fiesta Y lamentablemente Se volcó Y tuvieron De los 19 pasajeros 8 muertes Y 11 rescatados Los que nos están haciendo Por la transmisión Están viendo incluso La fotografía De como están encima De una roca Los que pudieron nadar Y tuvieron que ir La marina Para poder rescatarlos Del mar Rescatarlos Y a los que quedaron Sobrevivientes Incluso estaban buscando A un cuerpo Que no aparecía Este lamentable hecho Sucedió aquí en Guaymas Esperemos Bueno Hay que tener cuidado Chavos Hay que tener cuidado Si pedimos Prestado el carro del papá Hay que manejar con cuidado Y llenar el tanque de gasolina Y si es una lancha Pues que me quede decir No se suban a los barcos Ebrios Aquí tenemos el Golfo A una hora Esperemos que eso no pase aquí Y pues pronta resignación A la familia Lamentablemente Fíjense Se volcó un barco Allá en Guaymas Y que pasa también aquí Ya van a cuidar A los periodistas Ya van a cuidar A los periodistas de México El gobierno presenta Un plan de seguridad social Para los periodistas Pero en que consiste En que consiste Este plan social Para los periodistas Pues consiste En que México Tendrá este plan De saneamiento Para los periodistas Para sus enfermedades De maternidad Seguro de riesgo De trabajo Seguro de invalidez De vida Seguro de retiro Seguro de guardería Y prestaciones sociales ¿De qué se va a encargar esto? Bueno Resulta que en México Somos uno de los países En el planeta En el que más riesgo Corren los periodistas Es el tercer Si no mal me equivoco Es el tercer país Más peligroso del planeta Para ejercer el periodismo Sin embargo Muchos de los periodistas Que tenemos aquí en México Lamentablemente No cuentan con un seguro social Trabajan de manera independiente O en sus mismos periódicos No les dan la cobertura necesaria Pues en México Ya se van a hacer cargo de ellos Le van a poder dar Brindar estos servicios De enfermedad por maternidad Seguro de riesgo de trabajo Debido a que pues somos Uno de los países más peligrosos Del planeta Para los periodistas Seguro de invalidez y de vida Seguro de retiro Seguro de guardería Y es que muchas veces Los periodistas Trabajan de manera independiente Así que necesitan Que esto suceda Además que en México Siguen sin cumplir Las recomendaciones Que el Comité Interamericano De Derechos Humanos Le ha hecho sobre la protección De periodistas La comisión también Ha observado una escalada De amenazas Hostigamientos Intimidaciones Y estigmatización De los comunicadores Aparte del crimen Que viven Gracias al crimen organizado Ya ven que aquí No puedes hablar De crimen organizado Si no te deschavetan Por eso aquí no hablamos De crimen organizado Pero sí de qué están haciendo Nuestros gobernantes Para poder solucionar el problema Pues Este seguro De vida Podríamos decir Seguros Médicos Para los periodistas Va a entrar en vigor Resulta que la administración Del presidente Andrés Manuel López Obrador No ha dado cumplimiento cabal A ninguna De las 17 recomendaciones Recibidas Por la Comisión Interamericana De Derechos Humanos En su informe anual De 2021 Reconoció que si bien Han habido un avance En estas recomendaciones Ninguna se ha completado De manera cabal En diciembre de 2018 ¿Qué pasará con las corridas De toros? Ahorita que estamos hablando De que están asesinando periodistas Pues también se preocupan Por el asesinato De los animalitos ¿Pero qué pasa con las corridas De toros? ¿Las habían prohibido o no? ¿Cómo es eso de que pueden volver? Pues qué les parece Si se los digo Pero primero vamos Vamos a una breve canción Muy bonita de Kevin Carr Para dedicarla A todas las enamoradas San Lucas Dile a tus papás Que no vas a regresar Ando muy enamorado Con esta canción Me está gustando mucho Por eso la estamos poniendo Aquí a cada rato Y regresamos aquí A Radioactivos con Guazaprapa Con Guazapraka A la primera 15-20 AM Ok, como que siempre que empieza Siempre que empieza El programa Si se fijan Como que medio me trabo Como que todavía Me pongo medio nervioso Y entre más va avanzando El programa Como que ya fluye Un poquito más Ya se me va lenguando La traba menos Pero Y fíjense También tuve este Error técnico Que no encontraba Donde estaban las fotos De los periodistas Para hablar de ello Ya les di un spoiler De todo lo que vamos A estar viendo Pero ahí está la lanchita Ahora sí Ahora sí Vamos a la corrida de toros Es que tengo todo aquí Desordenado Y no sé por qué Al parecer va para atrás Sí, mire Va para atrás Por eso no lo encontraba Puse todo al revés La configuración Y ya les estoy dando Un spoiler de las noticias Bueno, pero vamos a ir Con la corrida Con la corrida de toros Pero primero Primero Vamos a ver Quién se está conectando Saluditos a Isabel Parcelo Que manda saludos Saluditos Isabel ¿Y qué pasó con el aguamala? Dice Carlos Villalobos Eso lo vamos a comentar Más adelante De hecho Sí, sí Investigue la La noticia Así que tengo más comentarios Pero no aparecen ¿Qué pasó con el aguamala? Pues en breve Pues en breve En lo que termina la canción Porque si ustedes siguen MyTunerRadio Si descargan la aplicación MyTunerRadio Ahorita estuvieran escuchando Las canciones Estuvieran escuchando Con la calidad de radio Ahorita les tengo Este micrófono Para ustedes Para el en vivo Saludos con Quezat John Quezat Saludos John Y hola Dice Eli Bernal Hola Eli ¿Cómo estás? Comenten Ah, la pregunta del día de hoy La pregunta del día de hoy Es ¿Qué opinión impopular tienes? Que podría comenzar una discusión Saludos a A Dahit Cota A Dahit Cota Saludos también Ah La pregunta del día de hoy Es que opinión impopular Tienen que podría comenzar Una discusión Eso los voy a comentar Hasta el final Lo de la guamala ¿Qué pasó con la guamala? Aunque es una noticia Que vamos a tocar Ahorita más adelante Pues les voy a ir adelantando Que al parecer No se ha arreglado la situación Se la quieren vender Muy barata a los pescadores Comprar Muy barata Ay Ah no, sí Se la quieren comprar Muy barata a los pescadores Y el Y no son los chinos Los chinos que son Los que compran la guamala Para comérsela Y para usos medicinales Ellos dicen que ellos Van a pagar lo que quieran Pero al parecer Lo que están exigiéndolos Por lo que están molestos Los pescadores Es porque las cooperativas Que son como las empresas Que tienen los permisos Que almacenan Que tienen todo el equipo Pues es como la empresa Que tiene todo el equipo Y que contrata al pescador Para que el pescador Le traiga la medusa Las cooperativas Son las que le quieren pagar Poquito a los pescadores Pero que al parecer Si se la quieren vender bien A los chinos Entonces los pescadores Están enojados Porque incluso le bajaron Un peso el precio Por kilo de guamala De 3.70 Que era el año pasado Se lo bajaron a 2 pesos Con 70 centavos Y sacando tantas toneladas Cada centavo Pues es muchísimo dinero Lo que se está manejando Si le bajas un peso Le estás bajando muchísimo dinero Aparte Que los costos de operación Aumentaron Aumentó el precio del diésel Tienen que venir hasta San Luis Para cargar tanques con diésel Y llevarlo para las panguitas Para poder salir a pescar Aumentaron por los costos Como el de todos nosotros Que vamos al mandal Cada vez nos alcanza Para menos cosas Pues lo mismo Lo mismo de los pescadores Así que están exigiendo Incluso que le suban A 4 pesos A 4 pesos El kilo de guamala Que atrapen Pero las cooperativas Son las que dicen Que no No Tiene que ser barato A 2 pesos con 70 centavos Los chinos dicen A mí me vale A mí nomás tráiganme la guamala Yo voy a pagar lo que sea Yo tengo feria Pero pues los pescadores Pobrecitos Ahí los andan Le andan sufriendo bastante Y aunque algunos Ya se saltaron A estos intermediarios A las cooperativas Para vendérselas A los chinos Pues son muy poquitos Los pescadores Y están unidos Pues los pescadores Son muy unidos Entonces aunque ellos Puedan salir a pescar la guamala Y venderla a 4 pesos El kilo Los demás Que no han alcanzado Ese precio No Así que se juntaron Se están manifestando Kevin Carle Señoras y señores Kevin Carle Que son esas bonitas canciones Que ahorita están pegando mucho Si alguno no lo ha escuchado A Kevin Carle Es una versión Un poquito parecida A Ed Maverick Ed Maverick Que también ha estado Sonando mucho Que se puso de moda Por unos memes Tocan esta clase de canciones Fíjense Son canciones bonitas Tranquilas Con una guitarra Tipo Casi Sé que no son Pero tipo bolero Que es nada más una persona Con una guitarrita Y cantando una canción De corazón de a pecho Estaba platicando Con la familia Muchas veces Que ya se nos fue Pedro Infante Se nos fue Juan Gabriel Ya se nos fue Vicente Fernández Se nos fueron Grandes exponentes De la música Que cantaban canciones bonitas Ya ven que ahorita Se ponen de moda Las canciones Que tratan de bailar Hasta el suelo Que si tu ropa Que si tu cucú Y todas esas cosas Que pues canciones Nada románticas Ahora están saliendo Están emergiendo Emergiendo Esta clase de artistas Que cantan canciones Bonitas Románticas Pegajosas Que se queda como El tonito ahí en el oído Y que aparte Pues son bonitas Es cierto No son como Juan Gabriel Nadie va a ser Como Juan Gabriel Nadie va a ser Como el Chente Nadie va a componer Como José José Nadie Olvídense de eso Pero al menos Ya estamos teniendo También nuestra generación La nueva generación Algunos cantantes Que no cantan Nada más sobre Carros Y viajes Y marcas Y mujeres Y esas cosas No Canciones como esta Que acaban de escuchar Que cantan sobre El amor Mi gente Que va a pasar Con la corrida de toros Como les estaba diciendo La corrida de toros Que se había prohibido Se supone en México Y ahora resulta Que podría volver ¿Por qué? Se los voy a decir Volviendo de este breve Corte comercial Y regresamos a Detectivos con Guasapraca Aquí en la primera 1520 AM Esto es Detectivos con Guasapraca Ajá Y qué pena De eso Fíjense También está Está esto De las canciones A veces te sientas En el patio de tu casa Porque está corriendo el viento Está el clima Fresquecito Acá está nubladón A gusto Estás haciendo unas cervezas Y se te antoja De vez en cuando Hasta para limpiar la casa Para limpiar la casa Pones ahí la radio Pones la tele O pones el celular La aplicación Lo que sea Y te empiezas a escuchar Canciones de esas Tipo José José Tipo Manzanero Tipo De estas Canciones bonitas Viejitas pero bonitas Los Apson y así Y luego nos quedamos pensando Las generaciones anteriores Pues dicen Ah nosotros teníamos A Miguel Bosé Nosotros teníamos A Chente Nosotros teníamos A José José Nosotros teníamos O sea Todos estos referentes Y dicen ¿Y tu generación Qué tiene? Me imagino Cuando nosotros Estemos viejitos ¿Qué canciones Les vamos a reclamar A la siguiente generación? Ah nosotros teníamos A Bad Bunny Mira esta Si tu novio no te maja el culo Oye Oye No le podemos decir eso A nuestros nietos Entonces Ok Sigue los anuncios Entonces Pero yo digo Bueno Están si tenemos Aunque no sea un Juan Gabriel Pues tenemos a estos Comenzamos Regresamos Regresamos de ese breve corte comercial Aquí a la primera 1520 AM Recuerden Sintonizarnos Desde la frecuencia 1520 AM Desde su radio La primera 1520 AM O descargarse la aplicación MyTunerRadio Si descargan la aplicación MyTunerRadio Nos van a poder estar Escuchando Desde cualquier lado A través de su celular Su computadora Su tablet O cualquier aparato electrónico La pregunta de hoy Mi gente La pregunta de hoy Es ¿Qué opinión impopular tienen? ¿Qué opinión impopular tienen? Que fácilmente podría ocasionar Una discusión En su grupo de amigos Al final Ustedes ya han comentado bastantes También los estoy leyendo en vivo A través de la De la transmisión en vivo En la página Soy San Luis RC Si van para allá Nos pueden ver en vivo Y comentamos aquí En los comentarios Pero bueno ¿Qué va a pasar con la corrida de toros? Como se estaba prometiendo Todo este tiempo La habían prohibido Pero luego dijeron Que a ver A lo mejor y no A lo mejor y vuelve A lo mejor y vuelve ¿Por qué? Ya se habían suspendido Las corridas de toros En México Pero un tribunal Resolverá suspensión A corrida de toros En Plaza México En torno a la suspensión Se denuncia Que los toros Reciben un trato denigrante Y estigmatizador En este espacio No me digas Por eso la prohibieron ¿Tú crees que los toros Reciben un trato degradante En las corridas de toros? ¿Por qué? Porque se burlan de ellos Los ponen bravos Muchas veces Incluso los apuñalan En los genitales Para que se pongan más bravos O será por las espadas Que le encajan al final Y que le cortan un cuerno O una oreja Para premiar al torero Será por eso Será porque los asesinan Así de esta manera Tan cruel jugando Con sus vidas Mientras las personas Se ponen ebrias Y se ríen de ellos ¿Tú crees que por eso Ya han prohibido Las corridas de toros? Ah no Pero son cultura ¿Verdad? Son cultura Nada de eso Es maltrato animal Pues bueno Un tribunal federal Resolvió Resolverá Si fue correcto o no Suspender las corridas De toros Realizadas en la Plaza México O sea A pesar de todo Con cuanto sufren estos animales Aún así van a resolver Si fue correcto No suspenderlas Dicen ellos Dado que se trata De una resolución Que por su naturaleza Transcendental Y grave Puede causar un perjuicio No reparable A algunas de las partes Prácticamente decir Pobrecitos toreros Mira Ya no van a poder Asesinar toros Así de esta manera Tan sanguinaria Frente a muchos borrachos En una plaza Entonces Desde el pasado 26 de mayo Este juzgado Ordenó suspender De manera provisional Las corridas de toros En la Plaza México Porque la Asociación Civil Justicia Justa Aseguró que los toros Justicia Justa Estos nombres que se ponen Aseguró que Estas corridas de toros Reciben un trato degradante Y estigmatizador En este espacio Lo que violaría El derecho A un medio ambiente sano Recordemos que los animalitos También tienen derecho A vivir Tienen derecho A un trato digno Y si los matas Alrededor de un montón De borrachos Que nada más Están burlando De cómo les estás Encajando espadas En la espalda A un animal Pues obviamente Esto viola Los derechos humanos De los animalitos Bueno Derechos ambientales En este caso Sin embargo Tanto la jefa de gobierno De la Ciudad de México Que es Claudia Chainbaum Como un tercero interesado Interpusieron un recurso De queja Por el cual se admitió El trámite de demanda De amparo De la justicia justa Para efecto De que sea un tribunal Colegiado Quien determine Si fuera correcta O no Esta suspensión Echan mucho verbo Estos abogados Echan mucho verbo Nada más para decir Mira La jefa de gobierno Quiere que vuelvan Las corridas de toro ¿Por qué? Porque tiene un amiguito Interesado en que vuelvan Negocios pues Dinero Simplemente por eso Actualmente el Congreso De la Ciudad de México Se analiza en comisiones La propuesta Para prohibir Las corridas de toros Porque ojo Fueron suspendidas No han sido prohibidas Es decir Fueron suspendidas Mientras ven que onda Si viola o no viola Los derechos ambientales Obviamente si Pero fueron suspendidas No prohibidas por ley En varias ocasiones Los legisladores Capitalinos Han presentado Iniciativas al respecto Pero ninguna Ha sido aprobada Me pregunto yo Si los diputados Ya han presentado Desde hace muchos años Y han estado luchando Presentando estas iniciativas Para prohibir Las corridas de toros ¿Quién en su sano juicio? ¿Quién rayos Es el diputado Que está diciendo No Que siga esta tortura A los animales Que siga Porque fíjense Se está excusando Se están excusando Bajo la Bajo la El decir Que es cultura No es que es cultura Es una cultura milenaria Que los españoles Trajeron Y que la tenemos en México Y la tenemos que cuidar Gallardo Que Gallardo Es el torero Que se para frente A esa bestia enorme Y le empieza a encajar Cuchillos en la espalda Y se enfrenta Uno a uno No No es nada Gallardo Tienen un toro asustado A un pobre animal asustado Que si lo han visto Hay videos de los toros En estado salvaje Es decir Que están en el campo Y son bien lindos Parecen perritos Es un animalón Casi de una tonelada Y que va corriendo Como si fuera un perro Brincando Y de repente Viene corriendo Para el de la cámara Se asusta al de la cámara Pero no le hace nada Se siente en el suelo Y quiere que le rascen La pancita En serio Los toros parecen Los toros y las vacas Parecen perros Parecen animalitos Cuando los tienen sueltos Pero que hacen En estas plazas Pues los atrapan Los empiezan a pegar Les ponen música fuerte Como les digo Muchas veces incluso Les pican Les punzan con agujas Sus genitales Pobrecitos Para que se pongan bravos Porque se quieren defender Están asustados Para cuando le abren la puerta Y lo sueltan Pues imagínate Hasta uno Imagínate que a ti te atrapan Te ponen alrededor De un montón de borrachos Que se están divirtiendo De tu sufrimiento Te empiezan a golpear Te empiezan a poner música fuerte Que no te gusta Te empiezan a picar los genitales Y luego te sueltan Con alguien queriéndote pegar Pues obviamente Te vas a defender Estás asustado y herido Pues lo mismo con los toros Pero aún así Aún así hay gente Que todavía se excusa Diciendo No, no, no No es maltrato ni mal Es cultura Es cultura asesinar Un toro encajando La espada en la espalda Déjese de cosas Ya por favor Prohíbanlo Que hace falta Para que lo prohíban Que lo hagan con un humano Que vean como un humano Lo tienen ahí Encajando la espada en la espalda Pues bueno Vamos a relajarnos Porque ya me enojé gente Me enoja mucho El maltrato animal Eso no es justo Pobres animalitos No se pueden defender de nosotros Tenemos una gran responsabilidad Hay que cuidar de ellos Así que para relajarnos Hay que hacer el amor Y no la guerra Volvamos con este exponente Kevin Carle Que les iba diciendo Es como Juan Gabriel No es como Juan Gabriel Nadie va a ser como él Pero que están volviendo Esta música calmada Esta música bonita Que te hace reflexionar Y que te pone a pensar Vamos con Kevin Carle Esto es Colapso Y regresamos En Radioactivos Con Guasapraca Aquí en la primera 15-20 AM Ay que bonita esta canción Esta canción me gusta mucho Estoy escuchando mucho De Kevin Carle Porque ando Sentimental Vean el torero Que valiente se ve En esta foto Vean que valiente se ve Vean que bonito Que cultura Una espadota así Clavada en la espalda No hombre Que bonito Para que se muera Desangrado el toro No, no Que chulada Claro que esto es cultura Claro que si Babosos Que sigue Sigue Creo que voy a seguir ahora Pero es cierto que dejar eso Porque Como en la radio Aquí si escuchan La primera 15-20 AM En la radio O si bajan la aplicación MyTunes Radio Pueden escuchar las canciones Que ponemos Y me pueden escuchar Con la calidad de audio De la radio Que sale de la radio Por eso a veces Como que me confío Se me olvida Que estoy en vivo Me confío Y me pongo a leer Las noticias que tengo Para poder tener Mejor dicción Y para hacer mejor Pues la presentación Aquí en el programa Pero se me olvida Que no me toque Que quedar callado Porque aquí están ustedes Viéndome Mira aquí los tengo Como es tan chulada Que bueno que están aquí Comenten lo que quieran Si quieren mandar saludos Aquí coméntenlo Y ahorita los voy a mandar Los últimos 15 minutos Es de saludos Es de cotorrear con ustedes Es de pasarles el micrófono Y pues mientras están Estas canciones Ay que bonita canción Mientras están las canciones Pues yo platico con ustedes Voy a pasar Chinesito local No voy a pasar A la siguiente noticia Es La del puente Ok Vamos entonces A leer sus comentarios Mi gente bonita A ver ¿Qué pasó con la mamala? Saludos Eli Bernalola Ya les mandé saludos La pregunta del día de hoy ¿Qué opinión impopular tienen? Recuerden que esa es la pregunta de hoy ¿Qué opinión impopular tienen? Que podría causar Una discusión Eli Bernal dice Antes pagaban a 4 pesos Hace como 3 años Lo del aguamala Que venimos diciendo Y ahora le quieren bajar A 2.70 Hace como 3 años Pagaban 4 pesos Pero el año pasado Pagaban a 3 pesos con 70 centavos Y ahora le quieren bajar Un peso a 2 pesos con 70 centavos Y pues no es negocio Porque ya están subiendo Los costos de operaciones Para los pescadores Alejandra Alegría Vega Dice Saludos mi querido Guazaparaca Ánimo Muchas felicidades Por este nuevo proyecto Muchas gracias Muchísimas gracias Me alegra mucho Todo su cariño Muchas gracias Alejandra Tú si sabes de música Dice John Ah, volvemos Kevin Carly Uy Es que está Estos no escuchan Pero aquí está la canción Todavía Ya que se acaba Ya que se acaba Ahí van sus comentarios Otra vez Uy, espérense Me fui hasta abajo Tengo que irme Hasta Ah, aquí está la noticia Mira, ahí está Lo del puente Que se acaba de caer Dice Tú si sabes de música John Kessat Gracias Si ustedes me siguen Me están escuchando Por la radio O bajo la aplicación Me tiene una radio Pueden escuchar la música Que estamos poniendo Y si, está muy bonita Es que bien Carlos A la rifa Isabel Marcelo Gracias por unirte Dice También están las peleas De gallos Es cierto Las peleas de gallos Que también deberían prohibir También pobrecitos gallitos Que también son como mascotas Cuando las tienen como mascotas Se van y te abrazan Te pueden reconocer ¿Sabías? O sea, te pueden Pueden acordarse de tu cara Kevin Car Ese fue Ese fue Kevin Car Señoras y señores Lo que les estaba comentando Ven Ya no todas las canciones De ahora de nuestra generación Se tratan sobre Moverse hasta el suelo Y andar con posiciones Ya saben De aquellas De las deliciosas Y que si carros Y que si joyas Y que si No, no, no Ya está volviendo También ya estamos Trayendo de vuelta A nuestras generaciones Esas canciones bonitas Que son lentitas Pero bonitas Para disfrutar Para ponerse a pensar Para ponerse a recordar Algo bonito Que se sienten pues En el corazón Que no se trata Nada más de objetos materiales Sino de sentimientos bonitos Como aquellas épocas Yo sé que no son Un José José Yo sé que no son Un Juan Gabriel Pero no pretenden serlo Pretenden tener su propio estilo Y volver a este A este ritmo De canciones bonitas Lentas Pero Del alma Del corazón Que si tienen un mensaje Que dar Ese fue Kevin Car Ahora vamos Al chismecito Seguimos Resulta que se derrumbó Un puente En Cuernavaca ¿Cómo está eso? Y hubo personas Arriba del puente Cuando se derrumbó Cuando se derrumbó Este puente Verán De los ocho heridos Hay dos reportados Como graves El resto de los pasantes Tienen golpes leves Es decir Porque este puente Gracias a Dios No estaba a una altura Que ustedes digan Hombre pues estaba Un kilómetro de altura De hecho Creo que ni un puente Estaba un kilómetro de altura Pero aún así Estaba altito Estaba altito Y pues si se cae Si uno Cuando se cae así De la cama De repente ya andas dos meses Y con la asiática Todo doblado Pues estas personas Se cayeron del puente Del puente Allá en Cuernavaca Un puente colgante De madera Recientemente restaurado Fíjense Recién lo habían restaurado Cayó mientras personas Paseaban Se cayó mientras personas Paseaban Sobre él Durante la inauguración Del paseo Ribereño En el parque Barranca Pues allá en Cuernavaca Al menos 25 personas Resultaron heridas Y 8 de ellas Pues de consideración Bastante gravecita Las personas Cayeron Alrededor de 3 metros De altura Fíjense nada más ¿Qué son 3 metros De altura? Será como desde La altura del techo De su casa Imagínense saltar Del techo de su casa Para abajo O que se caigan De un segundo piso Pues hace cuenta Eso les pasó Se cayeron de un segundo piso 3 metros de altura Estaba el puente Recién restaurado Recién restaurado No era un puente Como de peatones Como de los Del puente De aquí De aquí a Mexicali Por ejemplo Tampoco era un puente Como de los que cruzan ríos Era un puente De esos que están Como en los parquecitos En los parques Que son grandes De ciudades grandes Que si vas como Abajo hay un lago O hay piedritas Pues en este Había piedritas Y un lago Y el puente Estaba sobre las piedritas O sea cuando las personas Cayeron Cayeron sobre las piedras Y algunas Se alcanzaron a mojar Tantito en el lago O sea tú dijeras No pues el puente Estaba sobre el lago Cuando cayó Pues con que sepan nadar Con que se aferren a alguien Pero no Cayeron sobre suelo duro Sobre piedras Las personas Cayeron de alrededor La caída del puente Se debió a la imprudencia De una persona Que es alto Ah caray Pero si un puente No soporta Una persona saltando No es un buen puente El puente No está bien construido Ahí me suena Ahí me dice Dicen Dicen bien Piensa mal Y acertarás A mi me suena Que el contratista Que tuvieron No hizo una buena chamba A este puente Como dicen Lo acababan de Lo acababan de arreglar No hizo una buena chamba Alguien saltó Y se cayeron De tres metros De altura Afortunadamente Nadie murió Pero si hubo varios Varios heridos El alcalde También reconoció Que eran muchas Las personas Que estaban sobre el puente Más de las que Deberían estar ahí Pero es un puente En un parque Obviamente va a tener A muchas personas Arriba Ya no sabemos Ni que hacer No podemos confiar En los puentecitos Que acaban de restaurar Ojalá hagan una buena chamba Como las que hacen Aquí en San Luis Río Colorado ¿Verdad? Aquí si restauran bonito Vamos a ver Vamos a juzgarlo Pero para empezar Para empezar Antes de ir al chismecito local De que están haciendo Aquí en San Luis Río Colorado Porque sigue San Luis Como no Aquí también tenemos noticia Un breve corte comercial Y regresamos a la primera 15-20 En radiactivos Con Guasapraca ¿Cómo va? Bien Ahora si está El chismecito local Fíjense Fíjense Cómo estaba el puente Estaban aquí Y cuando cayeron O sea todavía dijeran No pues era un lago Cayeron sobre un lago Ahí no pasa nada Está seco Está seco Ok, ok, ok Voy a hacer una pregunta Vamos a hacer la preguntita Está llegando a la casa Llegando a la casa Voy a hacer un montón Voy a escuchar Todo lo de Kevin Carr Miren, saluden Que se ve el mic Saluden para Instagram Vamos a hacer un montón Ok, ahorita la subimos Ahorita la subimos Les estoy tomando fotos A ustedes gente Para tener evidencias De que esto sucedió Una de esas va a servir Una de esas va a servir Una de esas va a servir Ahora si Bueno, fíjense Este puente se cayó Fue en Cuernavaca Se cayó Y le echaron la culpa A las personas Que andaban brincando Vamos a leer sus comentarios Porque no tenemos que Quedarnos callados mucho tiempo Porque sé que están en vivo Sé que están aquí Pero eso pasa en vivo Cuando estás en vivo Es más natural Las cosas más orgánicas Como cuando estás con tus amigos Estás con tus amigos No todo el tiempo están hablando Llegan ratitos En los que se callan Y hasta se ponen en el celular Esto es para tomarles Una foto a ustedes Ustedes ahí van a salir Síganme en Instagram Como Guasapraca Ahí van a salir ustedes Dice También están las peleas de gallo Así es Hay que prohibir las peleas de gallo Saludos a Jesús Patiño Que está mandando La manita arriba Saludos Jesús Isabel Marcelo Ahora sí que se fueron Hasta el suelo Sí Regresamos 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 de ese breve corte comercial Estos radiactivos con Guasapraca Sintonícenos en su radio A través de la frecuencia 1520 AM Somos la primera 1520 AM De todas y puras buenas O también pueden descargar La aplicación MyTuner Radio En cualquier aparato electrónico Descarguen la aplicación MyTuner Radio Y desde ahí nos pueden encontrar Como la primera 1520 AM Y nos van a estar escuchando Con la música bonita Con los comerciales Con todo Con todo Para que puedan estar activos Con toda la calidad del mundo Que nos puedan Sintonizar donde quiera que estén Dicen sobre esta noticia Del puentecito que se cayó En aquel puente en Cuernavaca Que resultaron muchas personas heridas Y que le echaron la culpa A alguien que estaba saltando por ahí Están leyendo sus comentarios Y dicen No pues ahora sí que tocaron fondo Dice John Quezat Así es John Saludos Alejandro Salazar Que está mandando saludos Saludos Isabel Barcelo Que también se anda riendo De estos Que dicen que Ahora sí que se fueron Hasta el suelo Y dice Isabel Barcelo Saludos también para ti Saludos mi querido Guasapraca Ánimo Muchas felicidades Por este nuevo proyecto Nos dice Alejandra Alegría Vega Muchas gracias por tu buena vibra Muchas gracias Se agradece mucho Cada comentario que ustedes hacen Ahorita al final Les voy a pasar el micrófono a ustedes Pero vamos a continuar Hay que seguir Hay que seguir con el acontecer El acontecer local esta vez Porque en San Luis Río Colorado También hay noticia Empecemos con una muy breve Una brevecita Para abrir camino Para romper el hielo Literal Para romper el hielo Porque se trata de estas Temperaturas infernales Que vivimos en la ciudad Resulta que esta semana El termómetro Va a alcanzar los 46 grados Centígrados Como la ven 46 grados centígrados Vamos a alcanzar en la ciudad El transcurso de esta semana Se tiene pronosticada Temperaturas de 46 grados centígrados Las mínimas Pues ni tiene caso decirlo Porque en realidad Nunca alcanzamos las mínimas Siempre andamos Yendo acalorados Aquí en la ciudad El lunes La temperatura Este lunes Fíjense De esta semana Ha ido aumentando El lunes puede 40 grados El martes de 39 Le bajaron un poquito El miércoles de 41 grados El jueves O sea mañana Va a ser de 42 El viernes de 43 Pero el sábado Va a ser el día más caluroso Llegando hasta 46 grados centígrados 46 grados centígrados O sea vamos a tener que Abrir hasta el refrigerador Para que Se enfríe un poquito la casa Eche el agua al cooler Porque ahí viene el calorcito De junio Ahora ya estamos en temporadas De pool parties Inviten Inviten a estas fiestecitas A rentar ¿Se antoja rentar Un saloncito con alberca? ¿Qué tanto pueden costar? ¿2.000, 3.000 pesitas? Un saloncito con alberca Un cevichito O una carnita asada Es que carnita asada Pues hace calor Pero de todas formas Aquí en Sonora Hacemos carne asada Aunque haga calor o frío No le hacen Pero si un saloncito con alberca Echernos unos clavados Se recomienda Las autoridades Están recomendando Que hagan hidratación constante Que todo el tiempo Estén tomando agua Llévense una botellita con agua Porque va a estar Va a estar bastante caluroso Va a estar Ahora sí que Color hormiga La ciudad Bastante roja Además recomiendan Pues que si te sientes mal Si tienes Si te sientes deshidratado O si te sientes con un golpe de calor Vayas a cualquier hospital Que haya aquí en la ciudad Ahí van a tener Sueros de vida oral Son estos sobrecitos Que te van a ir a hidratar En caso de estar Vaya Deshidratado El golpe de calor Por si no sabes qué es Se presenta con la exposición Al sol prolongada Y a las temperaturas altas Y se manifiesta Con alteración Del estado de ánimo Presencia de vértigo O sea te mareas Tienes la piel roja Y muy caliente Dolor de cabezas Y en ocasiones Hasta la gente se convulsiona Con los golpes de calor Así que hay que tener Mucho cuidado con eso Si tienen un trabajo muy duro En ya saben En construcción O que están en un taller Al menos pónganse una gorruta Con un pañuelo húmedo Para poder mitigar Un poquito este calorcito Por su parte La deshidratación Pues se representa Haz de cuenta Con los mismos cientos más Pero además Pues se te suelta el estómago Y eso no ayuda en nada Cuando se te suelta el estómago Pues te deshidratas más Así que cuídense gente Vamos a alcanzar Los 46 grados centígrados Nada más esta semana Y apenas va empezando junio Todavía falta julio Y falta agosto Al parecer Ya están pronosticando Que vamos a tener otra vez Temperaturas superiores A los 50 grados centígrados En este verano Así que cuídense mucho Y saquen el salóncito Con alberca Pero vamos Ahora si me están preguntando De hecho aquí en los comentarios Que qué pasó Con el golfo de Santa Clara Qué pasó Con eso de La pesca A las aguamalas Que ya empezó la temporada Pero no han salido a pescar Qué pasó con los pescadores Miren A resumidas cuentas Los pescadores Están enojados Porque las cooperativas Les quieren comprar El kilo de aguamala Más barato Que el año pasado Aún cuando los costos Para pescar Aumentaron O sea Al pescador ahora Le sale más caro Salir por la aguamala Pero se la quieren comprar Más barata Y pues no es negocio De por sí Aumentaron el diésel Por ejemplo Que muchas veces Incluso los pescadores Se tienen que organizar Y mandar camiones Hasta aquí Hasta la ciudad Salir por Colorado Para agarrar el diésel Y llevárselo hasta el Golfo En carretera Lo cual es muy peligroso Sobre todo en estas temporadas De calor Es muy peligroso Transportar combustibles Pero lo hacen Porque en el Golfo Pues les sale más caro Transportarlas allá Entonces lo hacen Hasta aquí hasta San Luis Entre otras cosas Del diario Como nosotros Que vas a la tienda Y ya te alcanza menos Para el mandado Pues lo mismo para ellos Y aún así Les quieren comprar más barata Al aguamala ¿Qué pasa? Que no son los chinos No son los chinos Los que están bajando el precio Los que la quieren comprar barata Los chinos De hecho ya dijeron Yo no estoy enterrado De esas negociaciones Yo soy yo Como China Te voy a comprar el producto Y ponle aguacate No me importa Aquí feria Ay papá Ponle aguacate al aguamala Pero las cooperativas Hagan de cuenta Que son estas empresas Que tienen Pues todos los materiales necesarios Es como si fuera Un taller mecánico Hagan de cuenta Que las cooperativas Es el dueño del taller Y tiene la herramienta Tiene las Tiene las tuercas Que tiene las bujías Y contratan A un mecánico Para que haga el trabajo ¿Verdad? Las cooperativas Es lo mismo Son empresas que tienen Todo el material Para almacenar las aguamalas Para poder sacarlas Incluso panguitas Lanchitas Y contratan A los pescadores Para que traigan el alimento Estas cooperativas Son las que negocian Con China Y son las que les exportan El producto hasta allá Pues estas cooperativas Son las que le están Bajando el precio A los pescadores Diciendo que De por si no van a pescar Tantas aguamalas Que no son las mismas temporadas Poniendo todas las excusas Que quieran Pero no son los chinos Por eso están enojados Los pescadores En el Golfo de Santa Clara En nuestro golf En nuestro hermoso Y querido golfito Y pues es que El año pasado Les estaban comprando El kilo de aguamala A 3 pesos con 70 centavos Y este año Se lo quieren bajar A 2 pesos con 70 centavos Y tu podrías decir Es muy poquito Es muy poquito Guasapraca Porque están peleándose Por un pesito nada más Pues fíjense que el año pasado Pudieron capturar Tantas toneladas Que incluso Hubo una derrama económica No nada más en el Golfo Entre Peñazco Y los demás sitios De 800 millones de pesos Es un negociazo Porque no sacan Nada más un kilo Estamos hablando De muchas toneladas De aguamalas Que sacan Así que cada centavo Que le quitas O le pongas Es demasiado Hubo juntas Hubo juntas Antes de estas juntas Para negociar el precio Se hacían entre puras cooperativas Sin tomar encuestas A los pescadores Se manifestaron los pescadores Y hubo una junta Con las cooperativas Para decir Que se puede hacer Que le aumenten El precio del kilo De la aguamala Para que salgan a pescar Para que puedan traer Alimento a sus casas Pero no han llegado No han llegado A un acuerdo todavía Algunos pescadores Lo que hicieron Fue saltarse A estos intermediarios Saltarse a la cooperativa Y venderle directamente A China Pero son muy poquitos Y los pescadores Tienen que mantenerse unidos Así que los demás pescadores No los van a dejar salir a pescar Y no solo es que No los dejen salir a pescar No solo es que No los dejen salir a pescar También es porque Si unos si van Y otros no Pues van a afectar Tanto a las cooperativas Como a los pescadores Como a los chinos O sea no conviene Convienen estar unidos Para lograr el objetivo De que le suban El precio del kilo De la aguamala Las cooperativas Y se los compren Como se supone debería ser Hasta ahora Ya comenzó la temporada De la aguamala Y no han salido a pescarla Porque están enojados Porque les están haciendo Esta injusticia Por la codicia Pues No se las están vendiendo El precio correcto Pero para pasarnos el coraje Los quiero mucho pescadores Ojalá lo logren Ojalá así les compren La aguamala A un buen precio Salmín Río Colorado Los apoya Y muchas gracias Por el cevichito Muchísimas gracias Por el ceviche Pues vamos a pasar Por una canción bonita I love you too Te amo mucho Tú sabes quién eres Y regresamos Para más chismecito local Aquí en Redactivos Con Guasapraca La primera 15-20 AM Ok Fíjese que todavía Todavía se me pasa De vez en cuando Cambiarle las escenas Cambiarle las escenas A los pescadores Y todo eso Son cosas que igual Se van arreglando Así que como estamos en vivo Yo me estoy haciendo cargo De todo Pues así aparece Aparte no me gustan Estos bordecitos negros Que están apareciendo En las orillas Pero pues ya ¿Qué se le puede hacer? Intenté acomodarlo Y no pude Ups Ni modo Ya mejor Ni le quise mover Para no arruinarlo O tal vez Si lo muevo ahora No lo arruine Estoy seguro Que lo voy a arruinar Pero a ver Le tengo que bajar La música Porque si no Olvídense Nos meten copyright Y nos tumban El enemigo Se entra en la pantalla Ahora sí Si lo arreglé Ven si se podía arreglar Yo iba tallando Yo podía entrar En los verdecitos negros A los lados Vamos a pasarnos A la virula del mono ¿Qué les parece? Vamos a hacer tantito Pero sí Virula del mono Uy ¿Qué pasa con esto De la virula del mono? Ah no Especial a los bomberos Voluntarios Precauciones con los incendios Hay que revisar Las instalaciones eléctricas Para evitar incendios Dice Isabel Barceló Ahorita cuando Regresemos de la canción Que está en la radio Que si ustedes Sintonizan la radio Si ustedes Sintonizan la estación Por la radio O si descargan MyTunes Radio Pueden localizar La primera 15-20 Y escuchan las canciones Que estamos poniendo Ahorita que regresemos De esa canción Que ahorita está en la radio Mando tu saludo Y recuerden Que la pregunta de hoy Recuerden que la pregunta De hoy es ¿Qué opinión impopular tienen? Una opinión Que tengan ustedes Que dicen A lo mejor la gente No la acepta A lo mejor la gente No acepta mucho Esta opinión Pero yo creo en esto Como por ejemplo No sé Que está bien No tener bebés O algo así Ya les hice la pregunta En redes sociales Ya tengo varias respuestas Aquí guardadas Pero si ustedes Quieren comentarla aquí En vivo en los comentarios Pues vayan en los comentarios Pues la leo Si quieren mandar saludos También Volvemos I love you so Open English Escuela pública señores Escuela pública Ya lo en inglés Fíjense Están comentando Con nosotros aquí En vivo En los comentarios En el en vivo Que estamos haciendo En redes sociales Están mandando Muchos saludos Gracias a todos Los que se están conectando Gracias a usted también Señor trabajador Señor ama de casa A todos ustedes Que nos están escuchando Desde su casita Y gracias a los que están comentando Verán Mandaron saludos A los bomberos Isabel Barcelo Dice Saluditos A todos los bomberos En especial A los bomberos Voluntarios Y pone emojis De calor Precauciones Tienen con los incendios De ponerse De ponerse Tienen un micrófono Y una GoPro Cuando hacen todo su servicio Entonces puedes ver Desde adentro De la bombera Desde dentro Del camión de bomberos Como van de prisa A resolver A ayudar A estos choques Que hay a veces Porque no solamente Apagan incendios A veces también Cuando hay un choque Le hablan a los bomberos Porque alguien quedó prensado El graba todo eso Obviamente respetando Respetando a las personas Que están involucradas Pero graba todo esto Y se pone bien emocionante Se pone como de película De acción Y pues también graba Cuando están apagando Los incendios se pone bastante interesante, bomberos muchas gracias por su labor, ahí les mandaron saludos todos saludos, estamos muy agradecidos con ustedes los queremos mucho también ustedes, vamos a un breve corte comercial y regresamos con la opinión de ustedes, alguna opinión impopular que tengan, alguna opinión impopular pero que crean en ella, que fácilmente puede ocasionar una discusión, vamos a hablar de eso, pero antes vamos a un breve corte comercial y regresamos a Redactivos con Guasapraca en la primera 1520 AM Con Guasapraca Ok Miren ahora si me estoy yendo con los tiempos Vamos a ver Dice Israel Landeros, saludos a San Luis Río Colorado y al Valle de Mexicali que están aguantando tantísimos embates del crimen organizado Saludos No hablamos del crimen organizado porque Siempre que está todo un tema del crimen organizado Miren aquí se saben ustedes, si se ven Si, si se ven Ok Miren aquí tengo las noticias Esto Esto hagan de cuenta que yo ya lo leí antes Por eso está acomodado Y de aquí Yo saco la información Ya yo pues no tengo que estar leyendo y leyendo Leyendo Si leo todavía porque pues de ahí me baso Pero luego ya me pongo acá a platicar con ustedes Pero pues eso, así es como funciona esto Así es como yo funciono más bien todavía Ya después voy a avanzar hasta nada más poner puntitos Y de ahí sacar el tema Pero todavía ocupo este Pásale Jesús Gutiérrez Esa entrevista Tenía una entrevista de la entrevista en la tarde Ahorita tenemos una llamada Fíjense nada más Tenemos una llamadita Tal vez Y es un reportero el que va a llamar Tal vez tiene algo que agregar sobre este tema De los pescadores A lo mejor ya llegaron a un acuerdo Quien sabe Porque estas noticias Muchas veces son del día de hoy Pero muchas veces también son del día de ayer Entonces Porque pues tengo que acomodar mis tiempos Tengo que tener mis otros proyectos Entonces Leo todas las noticias Al día siguiente se hablan de ellas O a veces Incluso si las leo este mismo día Pues se hablan de ellas Se hablan de ellas Entonces a lo mejor tiene algo que agregar O no sé Quiere llamar A ver qué tiene que decir Regresamos Regresamos aquí a Radioactivos Con Guasapraca La primera 1520 AM Esto es Nos pueden localizar Nos pueden localizar A través de MyTunes Radio Hoy Tenemos una llamada gente Tenemos una llamadita Alguien nos está llamando en cabina ¿Qué les parece si le damos la voz? Vamos a contestar Bueno, bueno ¿Hay llamada? Hoy Escuchamos ahí la llamadita Bueno, bueno ¿Quién vive? Hola, hola ¿Cómo estás? Hola Jesús Gutiérrez ¿Cómo estás? Ah, muchas gracias Muchas gracias Estamos al pendiente No, Guasapraca No has tenido la ocasión La idea Para Asciar en tu espacio Para tu información Ajá Tú también eres miembro de CSPI Grupo de Periodistas y Comunicadores Independientes Ya ves que ahorita está de moda Esto del 7 de junio Que fue el día de la libertad de inscripción El día de ayer Sí Para invitarlos a todos Los que están escuchando Por su plataforma digital Por la radio Por la 520 Por MyTunes Por todas las plataformas Que tenemos ahorita Con la ventaja Como medios de comunicación Ajá Para el festejo Que se llevará a cabo Y la entrega de reconocimientos Y una plaza de reconocimiento A una larga trayectoria De un compañero Periodista Con muchos años Órale ¿De qué compañero se trata? Va a ser este domingo El cotorreo Va a ser allí en la Bueno, ahorita estamos Por definir el lugar Ajá Pero va a ser el domingo Va a haber de todo, eh Pero lo más importante Van a venir compañeros De los medios de comunicación De mucha importancia De Mexicali De Tijuana De Tecate De Rosarito De Nada De Hermosillo De Santana De otras partes Órale Y este Por medio del grupo Del GCPI Pues vamos a entregar Los reconocimientos A los compañeros Que se han destacado Y sobre todo Que han tenido Una trayectoria Muy importante Dentro de los medios De comunicación Y a los influentes A los Youtubes A todos los que Son comunicadores Sobre todo Como tú Como Muchos más, ¿no? De alguna otra forma Que participan En la comunicación Ah, o sea ¿Y va a ser un evento Abierto para todo público O me estás invitando? No Me estoy invitando Y si yo y todo público Pues que vaya, ¿no? Ahí como lo hacemos Pero ahí nos acomodamos ¿Qué fecha de dirección Me dijiste que era? No, todavía no estamos Por confirmar la dirección Pero más que nada Es para que la gente Mira, la finalidad De esto El objetivo principal Va a ser que la gente Se dé cuenta De la unión Que hay dentro De los medios De comunicación Tanto regionales Municipales De aquí De nuestra localidad Como De todo México ¿No? Que están ahí Sobre todo De la De la situación De los mismos compañeros De los mismos medios De comunicación Y es importante Esa unión Es muy importante Sobre todo aquí en México Que se persigue mucho A los comunicadores Lamentablemente Y no hablando Nada más del crimen Hablando también A veces Los mismos gobiernos Se nos ponen en contra A veces incluso La gente No alcanza a comprender Del todo La labor periodística Y es importante Acercarlos poco a poco A los comunicadores Y es muy importante Que se les reconozca Como dices Así es Y ya ves que Lo que pasó ayer El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Que a todos los que somos Independientes Nos iba a apoyar Ahí a un presupuesto Marcado por ahí En el cual nos iba A apoyar Pues que Enhorabuena Por todo eso Pero aquí Como tú lo mencionas Lo más importante Es que La comunión Y el apoyo Que existe entre nosotros Aunque A veces también Hay diferencias Ya sea de alguna Otra forma Pero lo más importante Es la La comunión De que vamos a estar juntos Y de que Vamos a llevar a cabo Que realmente nos unen Y que Acercer ante la comunidad Ya la presencia Del periodismo O del periodista O del comunicador O del Influente O de quien sea Pero siempre Y sencillamente Somos comunicadores No se trata Así es Así es Y pues si hay diferencias Diferencias siempre va a haber Diferencias siempre va a haber Como en todos los ámbitos Y es bueno Incluso que haya estas diferencias Porque Pues si todos fuéramos iguales Hasta las noticias serían iguales ¿No? Es muy importante Tener estas diferencias Pero como tú dices Estar en comunión Estar en comunicación Entre comunicadores Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Muchas gracias Jesús ¿Tienes algo más Que decirle a la gente Que quieras agregar? Mira También estamos haciendo Una invitación Para que la gente participe Con los medios De comunicación Ya sea Por las plataformas Digitales La tuya La plataforma que tú tienes Ahí en la radio Por el MyTuner Ajá Por los medios De comunicación Denuncia Noticias Goyo Vargas Y todos los medios Que van a estar Cuarto Poder Quinto Poder Cuarto Poder Y no sé cuánto poder Es había Pero todos los medios De comunicación Sí, sí, sí Por medio de eso La gente puede participar Y elegir Quien se le hace Justamente Uno de los mejores Reporteros Periodistas Ya sea del momento O comunicadores O influencers Quien usted quiera La gente puede participar Y que nos diga Nada más eso Si no nos mandan Estas páginas Donde Pues no da la cara A nadie, ¿no? Donde damos la cara Los medios de comunicación Los que somos comunicadores Así es Por ejemplo Tú tienes tu página De Guatapraca Y San Luis RC Ajá Ajá O sea, tú das la cara Pero hay medios de comunicación Y mucha gente nos dice No, es que ellos son Los que están diciendo la verdad Sí, pero ¿quiénes son ellos? No sabemos Nosotros quiénes son ellos Es que muchas veces Se confunde Se confunde la gente Entre la verdad Y lo polémico Muchas veces entre más A mí me tocó Como era antes también Que era muy polémico Yo también Que atacaba mucho Era muy directo Que la gente confundía Bueno, obviamente Yo queriendo ser verídico Pero con un estilo Un poquito más disruptivo Pero muchas veces la gente Y ahí vamos a dar Y ahí vamos a andar bien pendientes Vas a ver También las redes sociales Ahí vamos a andar Comunicando Si tienes algo que decir Para compartirlo Y que entre más gente se entere Y entre más comunión Hay entre el gremio Muchísimo mejor Y todo mi reconocimiento Y muchas gracias por su labor Gracias Pasa por acá Igualmente Gracias por abrirme El espacio Y en tu espacio A un gustazo A un gustazo Dale Nos vemos Bueno Bueno Ese fue Jesús Señoras y señores Soy pésimo aprendiéndome Los apellidos Los nombres Todas esas cosas Pero Si no me equivoco Jesús ¿Gutierras? Bueno fue Jesús Jesús es un compañero periodista Aquí en la ciudad Salud Río Colorado Que ha hecho una labor Muy importante Ya tiene varios años De experiencia Es uno de los Diríamos de los chilos De aquí de San Luis Como no tiene un trabajo Su trabajo habla por él Cualquiera que le conozca Sabe los años De la experiencia que tiene Y el modo en que se maneja Muchas gracias por la llamada Y es verdad Fíjense Por ejemplo Este programa de radiactivos Con Guasapraca De 2 a 3 de la tarde De lunes a viernes Pues agarramos las noticias Que estos periodistas hacen Muchas veces sí Si llega a pasar Claro que sí Que la gente La misma gente me informa a mí Que me manda mensaje A mí me ha tocado incluso A veces hacerla de periodista Yendo por la noticia Investigando Hablando con quien incluso No debo hablar Diciendo lo que no debo decir Yendo donde no debo ir Porque así es como se busca La verdad muchas veces Pero la mayoría de los casos Yo resumo las noticias Que estos periodistas buscan Que ellos hacen Ellos se ponen al pie de cañón Y se ponen allá al frente Y dicen Esto es lo que está pasando Yo lo que hago es agarrarlo Y decírselos de una manera Que yo considero un poquito Pues más relax Ellos gracias a Dios Son más formales Porque son profesionales Y están formados en el tema Yo pues soy un joven Al que le gusta el tema Y pues aquí vengo A resumir Muchas gracias A todos los periodistas A todos los comunicadores Que hacen su labor Gracias por toda la información Que nos dan Mi gente Vamos a una bonita canción Y regresamos tantito A darles la voz Y a despedir el programa Pero vamos a darle la voz A ustedes ¿Qué opinión? ¿Qué opinión tienen? Que podría considerarse Impopular ¿Qué opinión tienen? Que fácilmente podría abrir debate Pero antes vamos A una bonita canción Vamos con I miss you Te extraño De Poof Daddy Y regresamos a Redactivos Son cosas para acá Ok Puras románticas Miren Pero nada Porque si no nos meten Copio y Ray Así que tenemos que bajarle Bueno ahora sí Ahora sí van ustedes Fíjense al final Me trabé porque no encontraba Qué canción iba a poner Pero sí Uy uy Nos vamos Y volvemos Aquí estamos Pero sí fíjense Lo que yo hago es resumir Las noticias De los periodistas de la ciudad A veces me la ha aventado Me la ha aventado de periodista Sobre todo en tipos de lecciones Que me hablan Que jálate para acá Tengo información Aquí están los documentos Las imágenes Las firmas Y este y el otro Pues me la tengo que rifar Y tengo que ir hasta esos lugares Y uno nunca sabe Uno nunca sabe Tienes que persinarte Y vas con toda la bendición del mundo Es muy complicado ser periodista No es nada más andar preguntando Y decir Yo creo que está pasando esto O sea Yo les resumo las noticias Las noticias que estos periodistas hacen Pero si un periodista se equivoca Si un comunicador se equivoca Ahorita tiene mucha responsabilidad Por esto de las fake news Que muchos incluso se dedican a armarlas A decirte una noticia falsa Para generar vistas Que por likes Que para que compartan Que para que suba su página Las noticias falsas pegan mucho Porque también Porque muchas veces son divertidas O en su mayoría Pues son muy polémicas Son de mucho impacto Pero la responsabilidad Que tienen los comunicadores Precisamente gracias a las fake news Es ser los contras de las fake news Es una responsabilidad Que se pueden equivocar Como cualquier trabajador se equivoca Pero si una cosa es equivocarte Y otra cosa es mentir Y los comunicadores tenemos la Y me agrego en ellos Porque pues les estoy comunicando Tenemos la responsabilidad De comunicar asertivamente Y de manera verídica Porque si no No solamente no estás comunicando Sino que estás desinformando A las personas Y como digo Se vale equivocarse Pero en este caso No tanto Porque ahí si ya puedes Perder toda credibilidad Puedes perder su chamba Puedes perder muchas cosas Pero sobre todo es por la responsabilidad De que ustedes estén bien enterados De lo que está sucediendo Y pues esos periodistas Yo saco la información De estos periodistas De Jesús que acaba de llamar Y de otros periodistas Aquí de la ciudad Yo sigo las páginas de noticias Que ellos tienen en redes sociales Para poder estar informado Entonces yo resumo el trabajo El ardo trabajo que ellos hacen Yo lo agarro Lo resumo Y se los desmenuzo Y se los explico De manera que lo puedan entender Que todos podamos entenderlo Entonces En buena hora Ahí vamos a andar echándonos Unas caguamitas Con los reporteros A ver sus comentarios Vamos a volver Vamos para acá Saludos Y arriba Atlas bicampeón Dice Diego Rodríguez Saludos Diego Rodríguez Arriba el Atlas Como dices tú Yo no le voy a ningún equipo Así como del Atlas Pero saludos también Arriba el Atlas Si tú dices Pues arriba el Atlas Saludos Dice el Coco Ve al Coco Que siempre sigue aquí Es un amiguito que tengo Siempre sigue Siempre ve El programa El Radioactivos El Live Hola Coco Feliz aniversario De los Boles Boles Street 25 Se llama Búsquelo en Facebook Boles Street 25 Los mejores Boles Que he probado en mi vida Y no lo digo Porque sea mi camarada En serio Ese vato tiene un don Le quiero Le quiero besar las manos Boles Street 25 A ver Que acaba de cumplir un año Acaba de cumplir un aniversario Con este negocio Que él está haciendo Él por su cuenta Chido A ver Uno Aquí estoy De aquí miren Ya casi se acaba El programa de radio Vamos a tener que despedir Y dejamos sus comentarios Para mañana Me sirve que tengo Contenido para mañana Uy Ya son las 3 La pusimos muy tarde La cancioncita Bueno Uy Se escucha la canción Regresamos aquí A Radioactivos Con Guazaparca En la primera 15-20 Se nos fue la hora volando Mi gente bonita Se nos fue la hora volando Fue un placer Estar con ustedes Fue un placer Que me hayan dejado Entrar a sus oídos A sus hermosos oídos De sus hermosas cabecitas Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos mañana Con más noticias Nacionales Y universales Con más chismecito Y con las dinámicas Que opinión Que opinión impopular Tienen que pueda causar Alguna discusión Algún debate Nos vemos mañana Muchas gracias Esto fue Radioactivos Con Guazaparca Y nos vemos mañana Diviértanse Esto fue Radioactivos Al estilo Guazaparca Por la primera 15-20 AM ¿Ya se acabó? Así es El locutor redactivo Que te mordió Solo te dio poderes Por una hora Bueno Fue divertido Mientras duró Descuiden Volverá a morderlo Entre semanas Siempre a las 2 de la tarde ¿Qué? Hasta luego Guapos Gracias por escucharnos Esto fue todo chicos Esto fue todo Por el en vivo de hoy Fue todo por el live de hoy Fíjense No alcancé No alcancé a darles Todas las noticias Como siempre Pongo noticias de más Por si acaso No alcancé a darles todas Pero eso fue todo Por el en vivo de hoy Eso fue Radioactivos Por Guazaparca El programa número 13 Sí, 13 Este programa número 13 No sé qué numerito Le puse en la descripción Pero es el programa número 13 Muchas gracias A todos los que estuvieron ahí comentando A todos los que estuvieron presentes A todos los que le están dando amor al video Que le están dando like Muchas gracias Denle like al video Denle like al video Y compártanlo Porque eso nos ayuda muchísimo Nos vemos mañana con más noticias Y ahora sí Ya sé que les dije que ayer Ya está listo Ya quedó Ya nada más falta subirlo El noticiero seminal Cada lunes vamos a tener Noticiero seminal Que es el resumen De todas las noticias de la semana Las mejores noticias En un solo video Bien editado Eso lo vamos a tener Más tarde Aquí en esta misma página Soy Salmi CRC Así que síganla Si no la siguen Síganla Y gracias por estar aquí En Radioactivos con Guazaparca Este nuevo proyecto En la radio que tenemos Donde hacemos el en vivo También para que estén Ustedes aquí comunicados Nos vemos Gracias por ver Nos vemos mañana Diviértanse Y estén pendientes En todas las redes sociales Porque ya nos estamos Activando Chilo Nos vemos mañana Y finalizar Bye